Sí. Y que hay que disfrutar. La experiencia que muero por vivir. Bueno, ahí lo vemos. A la tía Virginia en la presentación. ¿Quién es Virginia? ¿Qué tiene para contarnos? Para mostrarnos. Para todo, Virginia. Veremos, veremos, veremos. Ahí está. Volvemos, volvemos nomás. También vamos a ver más cosas de la tía. ¿Vamos a ver el momento que ingresó la tía Virginia? Sí, vamos a ver el momento. Porque acá hay muchos que están por la tía Virginia. Vamos a ver el momento en el que... Virginia ingresa. Mirá. ¡No! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Ay, todas diosas! ¡Una mamá! ¡Bienvenida! 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 ¡Virginia! Mi amor, hola a todos. No sé quién nos salió. Un poco de intriga. Estoy como... No, no son nervios. Es como... Nada. Ganas, ansiedad, besitos. Me faltaste... Bueno, ¿cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Bien. Con un calor de cagado. Gracias. Qué horrendo, boludo. Me encantaría estar horrendo con usted. Bueno, ahora me voy a sacar esto porque... Porque hace mucho quilombo, me parece, por el micro. No, 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 no. Está, déjate. Rosy, tu mamá, boludo. Llegó la mamá. No. Ahí la veíamos. A Virginia. La prima de Laura Uffar. Bueno, al final está todo acomodado en esto. Todo completamente acomodado. Entró la prima de Laura U. Nah, es mentira. No es la prima. Es parecida. Virginia. No es Virginia Lagos. No es Laura Uffal. No es la china zorrilla, como ella misma dijo. Es Virginia Demo. La nueva participante de Gran Hermano Argentina 2023. Ahí lo veíamos a Manzana que le robó el gorrito a Virginia. Emma le sacó el tapado dorado. Manzana el gorro. Las chicas le sacaron vinchas. Y así está pasando su saqueada. Está pasando sus primeros minutos. Ni siquiera horas, menos aún días. Virginia dentro de la casa. Tiene 55 años, es de la plata y es stand-upera. Bien. No, no, viste, con este aduendo, escucha. No, 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 no. Vieja, bigotuda, choca, loca, kilomera, boluda. Vieja, berreta, cocha seca, ridícula, argoyuda. Vieja, forra, tola, verde de mierda, fientera, cochuda. Y con pesos muchas, 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 patética, puta, pajera, petera, pelotuda. Qué lotuda. Que no te importe, no le des cortes, es como un corte. Y contestale así cortita. Si te agarra esta vieja, te deja temblando las patitas. Vieja, 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 vieja. Vieja. La verdad que me parece que es un chico que está, disculpen, un poquito alzado. Yo tendría sexo con Virginia. La verdad, creo que va a tener sexo adentro de la casa, Virginia. Voy a buscar otro porque me quedé impacto. Escucha, te hago temblar las patitas. Esta vieja te deja temblando las patitas, dijo. Señora. Señora de las cinco décadas. A ver, che. Una joda. La couchuda. Día del hombre. A ver, día del hombre, a ver qué dice este. Día del hombre. No, poesía, poesía. También tiene muchas poesías. Una joda, vamos con una joda. Me la juego con este. A ver. Me la juego con este. Una joda. A ver, tía. Oh, pará. Me llaman todo el timbre para bajar o buscar una de esas compras online. Bajo con otro pibe acá del edificio. Qué pobrecito, no se había ni acostado. Un pendejo divino. Subimos juntos y me dice, estoy muerto. Le digo, sí, yo también. Bueno, recién me había levantado. Le digo, recién me levanto. Ah, triste de joda. No, le digo, qué de jodar. Triste de joda. No me querés contar. Y yo le dije, bajo del ascensorio. Ay, Dios, qué triste eso. ¿Qué le iba a decir al pibe? Que me joden con tomar agua, tomar la hidratación, tomar agua, tomar que hace bien para todo. Tomé agua. ¿Sabés cuál fue la joda? Levantarme 30 veces al baño a mear. Mirá qué joda. Dios mío, crecer y la reputa madre. Nada, eso. Los quiero. Bueno, vamos a ver. Este chiste estuvo un poco mejor que el rap. El rap fue como que no tenía mucho sentido. Vemos, ¿qué está haciendo la tía? La tía Virginia. ¿Qué está haciendo ahora? A ver. A ver. No, 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 no. Conviene porque te la van a pedir en un ratito. No, no, por eso, por eso. Ay. No. Te... Cuando quieras vas a... Zafirus es lo más acá. 9. Estoy como en la... Medio de limón. Dejame, me acaricié. Dejame, me acaricié. Un documento. Guardar ropa. Sí, es una paja. Qué paja. Y nosotras que... Bueno, ahí veíamos a Isabel que... Ay, Isabel, sentí. Me dijeron tanto Isabel hoy que me... Laura U. Ahí veíamos a la prima de Laura U. Que se ponía cómoda. Charlaba un poquito en la cocina con los chicos. La veo cercana a Furia, che. La veo cercana a Furia por ahora. Ahí la veíamos a Laura U. Para muchos. En la casa más famosa del mundo. ¿Es parecido o no? ¿Cómo? Desapareció. Desapareció. Acá la producción la está buscando en todas las cámaras y no la encuentra. Pero bueno, ahí estaba Virginia conociendo un poquito la casa. Habría ido al baño, Virginia. Pobre manzana que sigue volviendo con el gorro de Virginia. Que está conociendo la casa. Los jugadores. Dijo que no vio nada. Les dijo ello. Mentira. Completamente falso eso porque los conocía. Dijo, no, no vi nada. Me calenté porque no entré. Dije, ah, yo no los voy a ver. Que se vayan. Que se vayan. Y los mando allá. A defecar.